La selección peruana realizó su tercer entrenamiento enfocado en el partido amistoso frente a Nueva Zelanda. Previo al duelo por el repechaje para el Mundial, la blanquirroja ya está completa y con todos los ánimos al tope. Con la llegada de Yaluca Lapadula, Cristian Cueva y Sergio Peña, el equipo de Ricardo continúan los trabajos en Barcelona. Las actividades se realizaron en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat, donde se pudo ver a los jugadores realizando las prácticas preparatorias para afrontar el partido amistoso ante Nueva Zelanda. El encuentro ante el representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía está pactado para este domingo 5 de junio a las 10 y 30 de la mañana hora peruana en el Estadio de Cornellá, recinto del Club Deportivo Español. El equipo de Ricardo Areca continuará entrenando en la ciudad catalana hasta que llegue el momento de viajar a Doha para encarar el repechaje frente al ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, cuyo vencedor se conocerá el próximo martes 7 de junio.